Nueve películas se incorporan hoy a la cartelera comercial, sin duda para todos los públicos y todos los gustos. El tanque de la semana, Depredador, película de acción y ciencia ficción dirigida por Shane Blank, el guionista de Arma Mortal y el último Boy Scout, entre tantísimas otras. Esta es la cuarta entrega de una saga que comenzó en 1987 junto a Arnold Schwarzenegger. En esta ocasión promete alienígenas muchísimo más feroces, combinados con ADN de otras especies. También de Estados Unidos llega una película de fantasía y algo de terror, alguna pincelada, muy liviano, pero para un público infanto-juvenil, que es la película titulada La Casa con un reloj en sus paredes. Esta película cuenta la historia de un niño huérfano que en la mansión de su tío descubre secretos, hechizos y mentiras muy amenazantes. Con dos grandes esta película, Cate Blanchett y Jack Black. Pero el terror, propiamente dicho, viene esta semana con Historias de Ultratumba, una película británica con un olorcito a cine independiente que escapa del terror sangriento y arranca en un registro casi documental, realista, sobre la historia de un detective, de un investigador de fenómenos y fraudes paranormales. Este hombre de a poco se va a ver envuelto en tres historias de fantasmas. Ahí el clima se va a volver cada vez más onírico, más amenazante, y su percepción va a ir cambiando, al igual que la del espectador. También de Europa viene 1945. Un estreno extraño, sobre todo porque viene de Hungría, que es una cinematografía que no estamos acostumbrados a ver, por lo menos dentro de la cartelera comercial acá en Argentina. La historia se desarrolla en un pequeño pueblito, en medio de los preparativos de un casamiento muy particular. Van a llegar dos judíos ortodoxos y la población se va a revolucionar por algunos secretos que entre ellos mantienen, que están ligados a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La película es más que interesante. Está filmada íntegramente en blanco y negro, con una fotografía realmente muy vistosa, lo mismo que la puesta en escena. Y tiene el mérito de representar en pequeña escala estos grandes temas de la Segunda Guerra. Por último, ya terminando con este panorama de los estrenos internacionales, la película Princesita, de la directora chilena, de la película Joven y Alocada, una película muy controvertida y polémica que se estrenó en el 2012. Esta película va a situar la acción en una secta en el sur de Chile. Una película también muy movilizante, porque habla de temas del abuso, pero de un punto de vista hay una puesta en escena, hay una puesta en cámara muy colorida, a modo de una fábula horrorosa también.